mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz lunes de rebajas aquí en Ross miren ando en las bolsas del frente no se rebajó esta sección pero como ya ando aquí pues vamos a mirarlas y luego nos vamos a enseñarles lo que rebajó esta semana que por cierto fue todo el departamento de niños y llamas brasieres y calzones pero como digo no todo rebajó miren empezamos con esta belleza aquí de la marca Calvin esta sale a 50 dólares tiene su agarradera así su correa ancha y parece que ésta solamente tiene este compartimento de aquí y este trasero está medio diferente verdad como que abre así esgada se me hizo un poquito diferente y está bonita ahí está así es como cierro también tienen otra aquí creo que también de la misma marca Calvin 50 dólares pequeñita preciosa bonita pero esta es correa angosta es lo único malo que si no van a cargar nada pesado esta está perfecta pero si van a cargar cosas pesadas sería mejor esta aunque que le puede echar uno ahí que pese verdad miren aquí tienen otra pequeña bonita esta sale a 60 dólares compartimento en la parte de arriba correa ancha y monedero y llegaron algunas de la marca como esta que sale a 70 dólares esta que tiene correa angosta compartimento en la parte de arriba y luego el botón ahí en color plateado esta ya la conocemos es Michael Kors creo que está también por 80 correa angosta y miren esta creo que no estaba aquí 50 dólares por la carl tiene el carrito en el frente la correa es así y correa angosta esta tiene solamente este compartimento de la parte de este compartimento de la parte de arriba también muy bonita y luego tienen esta otra con mucho color de 45 dólares está bien solamente tiene este compartimento y correa angosta esta de la marca Calvin también me encantó miren como es es así sobre regreso esta tiene compartimento aquí en la parte de arriba y sale a 50 dólares tiene como café este color como café tirando la gris y moradita está bonita verdad se me hizo sencillita bien bonita y luego esta le he mirado varias veces y me sigue gustando saben por qué por su seca al frente súper grande esta tiene correa ancha compartimento en la parte de arriba y sale a 50 dólares verdad que si esta bonita y negro pues el negro le va todo tienen esta en color gris de la marca Michael Kors esta tiene correa ancha tiene el nombrecito en la correa compartimento en la parte de arriba y a ver déjenme ver si le encuentro el precio a esta dice que es de 70 dólares pero me gusta cómo tiene la correa miren voy para el departamento de niños para enseñarles lo que rebajó esta semana pero me voy encontrando aquí al darme la vuelta a esta sudadera de Chami Hell Figure se me hizo bonita porque ya ven que siempre llegan las sudaderas de Tommy con los colores regulares pero miren en color rosa tiene su banderita ahí precio original de ella era de 70 dólares y la tienen aquí por sólo 25 tiene gorrito tiene bolsitas y luego esta de la marca Calvin con su seca en grande ahí es como color beige quiero decir 20 dólares por ella estaría perfecto que encontráramos los pantalones que le van a estas de la marca spider manga larga en sólo 10 dólares todo lo que se rebajó de niños el día de hoy que es muchísimas rebajas está perfecto porque ahorita los chiquillos están en vacaciones de la escuela y ya saben que cuando regresan todos quieren llevar ropa nueva así que tienen esta de la marca vidas tamaño 10 era de 9 la tienen por 650 precio original de ella era de 20 otra de la marca vidas mismo tamaño era de 3 y la tienen por 9 está también de la marca vidas creo que esta sudadera no es marca reconocida pero está bonita de todas maneras era de 9 y la tienen por 650 tiene gorrito bolsitas y dice algo de fuego en fuego y quien no hay creo que esto es con una chamarrita oigan también esta fue otra parte que rebajó en la tienda las chamarras de mujer y las de hombre increíble verdad porque el invierno ni siquiera nos llega aún y ya las están rebajando esta era de 17 y la tienen por sólo 13 dólares es así bien calientita será de niño o de niña dice que es de niña con razón como que se me hacía media femenina pantaloncito public record y era de 11 y miren eso ya cuatro dolaritos es así lo que éste va a ser una blusita una camisa de la marca arriba sale al bajo precio de 650 original esta era de 13 así que está medio precio la keeper en pantalón en tamaño 10 era de 15 lo tienen ya por sólo 10 dolaritos es así pantalones muy cómodos de la marca vidas mismo tamaño eran de 17 ya los tienen por 12 dólares bien tienen su elástico en la parte de abajo en color azul por 10 dólares solamente y estos también tienen elástico en la parte de abajo pumas mismo tamaño eran de 13 y los tienen por sólo nueve dólares parece que tienen bastante adidas que rebajó a ver este color cremita vamos a ver si es de marca reconocida es kenneth kong y sale a 7.50 la tela está súper delgadita miren otro puma en negro que era de 10 lo tienen por 6.99 public record que era de 12 lo tienen por 8.50 y es así a ver vamos a ver si encontramos más marca este es bcbg pero se coló aquí en la sección de niño este era de 13 lo tienen por 6.50 ya y es así a ver suetercitos aquí en tamaño 12 este del osito que era de 10 lo tienen por 7 dólares y underarmor tamaño 12 era de 15 lo tienen por 10 y este dice que es marca sketcher y este está 7.99 un gorrito bolsitas miren el puma le irá este a uno de los pantalones que está ahí sólo 10 dólares original espera de 15 igual bolsitas y 30 ok en la sección de niño no encontré tamaño 12 de pants que le quedaran a este unos negros le pudieran quedar muy bien nada más que no tienen el tamaño 12 solamente tamaño 10 ok vamos a dejarla como no encontramos pantalón que le vaya naridas era de 19 y la tienen por 13 dólares y aquí tienen a mí yo creo que esta es de niña era de 8 y la tienen por 5.50 a mí yo figure en tamaño 4 miren cómo tiene sus letritas era de 8 y la tienen por 5.50 otra que se coló de niñita por 3.50 original era de 5 más suéter esta está bonita y era de 15 y la tienen por 10 la sección de niña y los zapatos de niño y niña también van a rebajar pero aún no se llega a esa sección ok yo creo que esta mañana miren aquí tienen sudadera de la marca Tommy Helpedger en tamaño 16 esta era de 15 y la tienen por 11 dólares ya está bonita en color rojo muy buen precio aquí tienen una pero dice que es tamaño 16 que lo dudo creo que va a ser tamaño más pequeño de estar en el gancho equivocado si es tamaño pequeño del 8 al 10 como que le sospechaba que no era el tamaño correcto miren de la marca nike 19.99 a sólo 14 dólares tamaño 16 vamos a verificar que si sea y no es como tamaño 14 está bonita también verdad vamos a echarla el carrito lo pasamos un ratito pantalón de la marca calvin estos son así eran de 14 y los tienen por 7 dólares ya saben que si buscan algo aquí díganme el tamaño y le damos una revisadita a ver qué encontramos ok porque de que hay rebajas mis amigas hay rebajas y estos precios están buenísimos miren las que traen los calcetines incluidos es en tamaño 18 era de 9 y la tienen por 650 es así en blanco pero creo que este blanco como que se mira un poquito diferente calvin de manga larga esto está perfecta para lugares que no son muy fríos tamaño 18 al 20 era de 9 y la tienen por 650 parece que todas las que ha hecho se bajaron bueno ya saben vamos a mirar bolsitas no y ya si alguien quiere que venga y le revisen en cierta talla díganme y regresamos mañana aquí vamos a andar miren en la sección de zapatos volvieron a llegar los del señor carlitos estos son tamaño 7 salen a 40 dólares súper altos pero no están nada de pesados creo que estas ya se las había enseñado en durango qué bonitas en 90 dólares estas son así están bien bellas tienen mucha botita el día de hoy miren aquí tienen unas en café por 27 dólares creo que no van a ser de marca reconocida por el precio casi siempre se sabe es marca me too y luego que tienen estas de 40 dólares de la marca gbg 40 dólares ya les dije verdad tan rápido que se me olvidan también se las mostré en otro vídeo 33 dólares por ellas las tienen en diferentes tamaños y a ver ahí arriba están unos de la marca gbg que miren son como altitos de la parte trasera salen a 35 dólares qué bonitos otros del señor carlitos tienen estos años me están pesadísimos son de la marca que es 35 dólares y estos son tamaño 11 súper pero súper pesados vienen otras botas de 100 dólares con mucho brillito y las chicas guay estas salen a 25 creo que este va a ser tamaño pequeño o son de niña y son tamaño 3 son así 25 dólares por ellas y son en color gris plateadito como le quieran decir ustedes en report por 22 dólares y estos son en 8 y medio tienen más todavía de las de la marca calvin que salen a 40 a ver vamos a darle una revisadita a las bolsas miren estos en tamaño 10 son de la marca a les digo que están llegando bien diferentes salen a 30 dólares estos calentitos de la parte de adentro y luego aquí está esta bolsita de la marca aldo por 30 dólares la cadenita es así hasta la parte de arriba se mira como que fuera de mezclilla qué bonita náutica en color negro 16 dólares por ella este es así también saben que llevo bastante cosas navideñas mis amigas ya todo lo navideño ya está aquí ahorita vamos y le damos una revisadita rapidito de 30 dólares por esta miren aquí es con sus gs en grande el otro día la miramos a ver dónde está así se acuerdan de ella pues miren esta 38 dólares por ella compartimento en la parte de arriba con cierre y uno a cada lado qué hermosura vamos a dejarla ahí como esta compartimento en la parte de arriba 28 dólares es lo que cuesta uy esta también está muy bonita miren si miren cómo brilla la tela o el material 22 dólares por esta otra tommy muy bonita mochilita de la marca tommy health figure en color gris por 33 dólares es tamaño medianito una juicy couture creo que esta va a ser tamaño escolar en color negro por 30 dólares como un poquito más pequeña que el tamaño escolar 20 dólares por esta de la marca 9 west compartimento al centro y uno a cada lado pequeñita de la marca chiqui en guay 40 dólares por esta está bonita todavía trae el papel ahí para que vean lo nuevo que está sus letras ahí es estimar en el otro día se las mostré y les dije que me encantó por su sm en grande miren color negro así llegan en diferentes colores pero color negro llega muy poca miren que bella 40 dólares tiene cierre en la parte de arriba y luego hacia arribita tienen otra aquí es a ver esta café que es va a ser estimada sí y está divina también 30 dólares por ella tiene cierre en la parte de arriba correa ancha y monedero esta me encantó miren estos colores 37 dólares por ella tiene ese color estos otros dos su monederito y es así a ver si la puedo enseñar de lejos miren esta como rose gold es de 30 dólares de la marca steam madden qué bonita y esto qué es cc claim y es de 17 dólares otra con letras grandes en color rosado tiene compartimento con cierre a los lados y uno al centro por 40 dólares correa angosta qué bonita verdad el material es bien suavecito ahí está la rosa como la negra que les mostré las azules de la marca XO 15 dólares por esta correa ancha y esta tiene compartimento en la parte de arriba y este otro pequeñito de aquí la tienen también así correa ancha también por 18 dólares a ver si tiene cierre en la parte de arriba sí, sí lo tiene diferentes tienen varias de la marca Yes en este color miren 28 por esta correa angosta 35 por esta correa semi ancha y luego llegaron también así llegó en costalito el costalito sale a 35 y tiene correa angosta no, si tienen de todo 9 west por 28 dólares compartimento en la parte de arriba tenemos listos 2 Miren las cobijitas navideñas De Betsy Johnson, 13 dólares esta Esta está más grandecita, más pesadita Dice que es de 60 pulgadas por 70 Y sale a 22 dólares Súper calientitas y suavecitas Esta solo 13 pero claro es más pequeña Esta todavía creo que son colores como de otoño 22 dólares por esa 13 por esta Otra de Betsy Johnson en 13 Y a ver esta como es Miren que bonita En 13 Y esta es del mismo precio 13 por esta Bueno mis amigas, gracias por haberme acompañado Ya saben que aquí vamos a andar Si les gusta algo de los videos Mándenme pedir por Whatsapp Ok Miren que bonito todo esto Hasta la próxima Adiós Miren que bonito behavior Miren que bonito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video